Partieron. En la delantera, Primera Princesa. En el segundo, por fuera, Roble Mágico. Esta corta distancia pasa a primer lugar. Segundo, Primera Princesa. En el tercero, Bonita Berry. En el cuarto, Skir Black. Quinto, Milgauss. Sexto, The Princess. La séptima ubicación por fuera, Jonacito. Entrando a tierra derecha. Última carta de póker. Roble Mágico mantiene el primer lugar. Segundo, Primera Princesa. Tercero, por fuera, Bonita Berry. En el cuarto, Skir Black. Pasan a los 400. Quinto, The Princess. Sexto, Milgauss. Séptimo, por fuera. Se ubica Bonita Berry. A corta distancia, por el centro, Skir Black. Pasa a primer lugar. 200 metros finales. Segundo, The Princess. Tercero, por fuera, Bonita Berry. Cuarto, Milgauss. Quinto, por fuera, Candy Rules. Skir Black mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja. Tres cuerpos. Segundo, The Princess. Tercero, Bonita Berry. Candy Rule al tercer lugar. Y gana Skir Black. Segundo, parece Candy Rule. Tercero, Bonita Berry. En el cuarto, The Princess. Quinto, Chetun Tun. Sexto, Forgiving Prince. Depende Milgauss. Forever Alone. Las últimas ubicaciones. Roble Mágico. Carta de póker. Jonasito. Primera Princesa. Partieron. En la delantera, Primera Princesa. En el segundo, por fuera, Roble Mágico. Esta corta distancia pasa a primer lugar. Segundo, Primera Princesa. En el tercero, Bonita Berry. En el cuarto, Skir Black. Quinto, Milgauss. Sexto, The Princess. La séptima ubicación por fuera. Jonasito entrando a tierra derecha. Última carta de póker. Roble Mágico mantiene el primer lugar. Segundo, Primera Princesa. Tercero, por fuera, Bonita Berry. En el cuarto, Skir Black. Pasan a los 400. Quinto, The Princess. Sexto, Milgauss. Séptimo, por fuera. Se ubica Bonita Berry. A corta distancia, por el centro, Skir Black. Pasa a primer lugar. 200 metros finales. Segundo, The Princess. Tercero, por fuera, Bonita Berry. Cuarto, Milgauss. Quinto, por fuera, Candy Rules. Skir Black mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja. Tres cuerpos. Segundo, The Princess. Tercero, Bonita Berry. Candy Rule al tercer lugar y gana Skir Black. Segundo, parece Candy Rule. Tercero, Bonita Berry. En el cuarto, The Princess. Quinto, Chetuntun. Sexto, Forgiving Prince. Después, Emilgauss. Forever Alone. Las últimas ubicaciones, Role Mágico. Carta de Poker, Jonasito. Primera Princesa.